Música Aquí viene el Hijo. Ahora, no entiendo por qué muchos cristianos hoy desean reconstruir el antiguo templo judío. Cuando Jesús estaba aquí, derribó la estructura judía entera. Él derribó la iglesia judía completamente. Los líderes judíos llevaron a la gente a rechazar a Jesús y por lo tanto, él lo rechazó. Se acabó para la nación judía. Eso es fácil de entender. Bien, Jesús dijo que a menos que ustedes tengan buen fruto, no eres uno de su pueblo. En los días de los apóstoles, lo mismo ocurrió que estaba ocurriendo hoy en día. La nación judía no quería escuchar las buenas noticias de la salvación. Amigos, vivimos en tiempos de los gentiles también, no en los tiempos de la nación judía. Ahora, creyentes judíos pueden aceptar a nuestro Señor Jesucristo individualmente, pero como una nación, se acabó para los judíos. Mateo 23, 37, 39 dice, y estas son las palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matan los profetas y apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos como la gallina junte a sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que vive en el nombre del Señor. Amigo, la próxima vez que la nación judía verá el Señor será en su venida y no será como una nación, sino como creyentes individuales. Jesús declaró, vuestra casa hoy es dejada desierta y así es la forma en que aparece hoy en día. El templo judío se destruyó, todo lo que queda es una pared o dos. Amigo, Jesús rechazó la nación judía. Todos los líderes religiosos que lo mataron, imagínense, los líderes judíos condujeron al pueblo judío para poner el Hijo de Dios en la Cruz de Calvario. Ellos fueron conducidos por sus propios líderes para poner el Mesías a muerte. Se acabó para la nación judía, incluso también cuando Jesús estaba aquí. De hecho, el Señor a través de su providencia tuvo el templo judío destruido en el año 70. Es ahora el momento de los gentiles y eso es usted y yo. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Vivimos en los últimos siete años de la época de los gentiles. Prepárate, prepárate, nuestro Señor Jesús está a punto de hacer su aparición. Todo lo que queda son unos pocos años y los acontecimientos finales del libro de Apocalipsis. Las iglesias. Todo ello hoy en día han caído y el Señor ahora ha pasado a los gentiles. La historia se repite. La palabra del Señor se encuentra en Lucas 14, 21, 23. Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ves por los caminos y por los valles y esfuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Ahora, aquí es la conclusión de Jesús, Lucas 14, 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron combinados gustará mi cena. Ninguno significa ninguno. Los que fueron combinados eran el pueblo judío y hoy en día las iglesias cristianas. Ocurrió en los días de nuestro Señor y está sucediendo hoy. La historia se repite. La venida de Jesús está cerca y estamos en los tiempos de los gentiles. Salís rápidamente y traigan los pobres, los mutilados, los ciegos. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar el lugar de aquellos que fueron invitados, pero hicieron excusa. Tienen su lugar. Babilonia ha caído como la Biblia dice, salí de ella mi pueblo. Amigo, hay solo una iglesia que puede reclamar la escritura por su existencia. Solo una. Al igual que los días de Noé, es el bote de Noé, la hija de Sion. La profecía en Lucas 17, 26 establece claramente el bote de Noé. Esta iglesia, como la iglesia de Jesús, los días de Noé fueron 120 años y a continuación llegó la destrucción. Los días del Hijo del Hombre también fueron 120 años y ahora estamos viviendo en los últimos 7 años de la historia de este mundo. Estamos en el día del Señor, destrucción en forma de terremoto, fuerte viento, aguas vienen. Es el día del Señor. Aquí es lo que dijo Jesús en Lucas 17, 26, 27, acerca de su iglesia de hoy. Y como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hace días que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El barco de Noé, establecido al final de los 120 años, nació en el cumpleaños de mi esposo, el 9 de octubre de 2008. Estudien la profecía de Lucas 17, 26. Vivimos en la época de los gentiles y el Señor quiere llenar su barco antes de la destrucción. Aquí es lo que Jesús hizo cuando Él fue resucitado. Vamos a leerlo. Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué escena debe haber sido cuando, después de la resurrección de Jesús, muchos de los cuerpos de santos surgieron y entraron a Jerusalén para dar testimonio del poder de Jesús? Eleva los muertos. Él era verdaderamente el Mesías. Muchos de los creyentes judíos habían rechazado al Señor de la gloria, poniéndolo en la cruz. Pero Jesús resucitó y muchos cuerpos de los santos también surgieron después de su resurrección. El Señor demostró que el pueblo judío estaba equivocado. Él es el verdadero Mesías que está por llegar. Él es camino, la verdad y la vida. Jesús resucitó. Muchos cuerpos, demostrando que Él realmente era la resurrección y la vida. Demostrando que Él era el Dios de los vivos y no el Dios de los muertos. Amigo, Jesús rompió la espalda de Satanás cuando Él resucitó esto. Muchos cuerpos, muchos cuerpos, por cierto, creo que estos, muchos cuerpos son los 24 ancianos que se encontraban en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4.4 dice, Y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en su cabeza. Y al final del trono abortion, que él realmente tenía excatado porpresгente. Amigo, Jesús rompió. Gracias por ver el video